La verdad que sí, después de un año difícil, un año duro, que hemos padecido todas las actividades, y bueno, por ahí rendirle un poco de homenaje o disfrutar un poco con los trabajadores camineros que han hecho tanto en este año, como decía antes, tan difícil, es muy importante, ¿no? Así que no queríamos dejar pasar el momento, no podemos hacer esas fiestas por ahí tan convocantes como hacemos todos los años, pero queríamos festejar con ellos, queríamos estar al lado de ellos, lo vamos a hacer a través de streaming el 19 de diciembre, bueno, a través de las redes nuestras, de los redes nuestros, y ahí vamos a estar con los palmeras, sorteando automóviles, entregándoles premios a los afiliados, bueno, hoy repartiendo, distribuyendo bolsos, regalos para los afiliados de toda la provincia, más de 20.000 bolsos entregando casa por casa cada uno de los afiliados, bueno, todo un desarrollo que llevamos adelante desde el gremio en esto de reconocer esta actividad, ¿no? ¿Cuántos vehículos sortearán, Sergio? Vamos a sortear tres automóviles ese día, va a ser todo en vivo, vamos a estar a través de, como dije antes, de las redes, junto con los palmeras, así que la patrona iba a tener que empujar la mesa, patear la silla, y salir a bailar un poco, ¿eh? Para divertirse un rato en familia, que, como dije antes, no hace tanta falta, ¿no? Seguro. Sergio, y quienes no son camioneros, ¿también pueden observar en vivo el espectáculo de los palmeras y seguir, no sé, por si tienen amigos camioneros, a ver si pueden ganar alguno de... ¿Quién va a ser el que gana los tres autos? Es libre el ingreso, se puede mirar el show que van a dar ellos, bueno, va a ser, como dije antes, a través de las redes nuestras, a través del Instagram, a través del Facebook, y va a estar en vivo. El sorteo, por supuesto, para los afiliados solamente, para los afiliados que se anoten, a través de las redes, bueno, dejan sus datos, ellos saben cómo hacerlo, y automáticamente el sistema los pone ya para el sorteo, a ese día va a haber un escribano donde vamos a estar todos, y seguramente vamos a estar nosotros también compartiendo con los palmeras en vivo, ahí vamos a dejarles algunas palabras a todos los afiliados, sobre todo, los deseos, seguramente, cuando nos toque decir unas palabras, los deseos para brindar van a ser por más salud, porque es lo que nos van a separar. Claro, claro. Esto va a ser el 19, ¿a partir de qué horario, Sergio? 19 horas, a partir de las 19 de diciembre, perdón, a partir de las 21 horas, vuelvo a insistir, a través de las redes, a través del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, el Facebook o el Instagram que tiene mi conozco. Claro. Qué esfuerzo para el gremio, lo de los 20.000 bolsos con mercadería para los trabajadores, estos tres autos que se ponen en juego, pero también es fruto del trabajo de los propios trabajadores que vuelve. La verdad que sí, es de alguna manera devolverle el esfuerzo que han hecho todos los camioneros en este momento tan difícil. Por ahí, pasar de la incertidumbre a todo lo que nos fue pasando, creo que somos parte del eje o de la rueda que siguió haciendo girar la economía de la provincia, la economía del país, y los encargados de llevar un plato de comida a cada uno de los hogares de todos los argentinos. Así que, vaya el esfuerzo que podemos hacer nosotros, el esfuerzo de ellos para llegar a esta fiesta, para llegar a este encuentro. Creo que no solamente el gremio, sino que mucha gente, muchos gobernantes tendrían que estar agradeciéndole a todos estos muchachos que siguieron trabajando pese a toda la situación que estábamos pasando. Claro. ¿20.000 son los camioneros en la provincia? No, supera los 20.000, alrededor de 25.000 camioneros son los que están afiliados al sindicato de camioneros en la provincia de Santa Fe, en alrededor de 5.600 empresas que tenemos en nuestro rumbo. Claro. ¿Y cómo está la realidad del sector, Sergio? A ver, una realidad complicada, como está complicada para el resto del país, en lo económico, porque, bueno, la canasta familiar o el changuito del supermercado, como decimos nosotros, nos pasa factura cada vez que vamos al supermercado. En lo laboral, la verdad que no podemos decir que nos vaya mal. Nosotros somos uno de los gremios que ha crecido en cantidad de afiliados. En esta pandemia hemos sumado muchísimos afiliados, sobre todo por el sistema de paquetería o de entrega a domicilio, bueno, todo esto que se puso en funcionamiento después de la, bueno, mientras estaba la pandemia y hemos crecido en más de mil afiliados o mil trabajadores en toda la provincia.